El presidente López Obrador fue de gira a Zacatecas y no todos fueron aplausos. Familiares de personas desaparecidas le reclamaron la falta de resultados para encontrarlos. Incluso hubo quien le gritó que si el gobierno no podía, que les dieran armas a los ciudadanos para defenderse y poder buscar a sus hijos. El presidente López Obrador fue de gira a Zacatecas y no todos fueron aplausos. Los familiares de personas desaparecidas le reclamaron la falta de resultados para encontrarlos. Incluso hubo quien le gritó que si el gobierno no podía, que les dieran armas a los ciudadanos para defenderse y poder buscar a sus hijos.